Nuestro próximo degenerado, Leo, está convencido de que su mujer le engaña. Empujado por los celos, no repara en medios para pillarla. A este enfermizo psicodrama le he llamado. Siembra y recogerás. Siembra y recogerás. ¿Y cómo sabe su hombre que no salió por la puerta trasera? Había un hombre vigilando la puerta trasera y otro en el interior de la tienda. ¿Tres hombres, nada más? Tres es el número que utiliza el FBI. Aquí se detiene un momento en la carnicería y luego realiza su visita diaria a San Javier. ¿He pagado 30.000 dólares por un vídeo de mi esposa entrando y saliendo de la iglesia? Le advertí que si aceptábamos su encargo le saldría caro y que a lo mejor no descubríamos nada. Sobre todo si su esposa no hace nada sospechoso. Admítelo, señor Barnes. Su esposa es una joven creyente y fiel. Que no la hayan pillado infragante no quiere decir que no lo haga. Sé que se está acostando con otro. Lo siento en su piel cada vez que la acaricio. Lo leo en sus ojos cada vez que me mira. Me está destrozando. Escuche, señor Barnes, si un hombre se casa con una mujer, ¿qué? ¿20, 25 años más joven que él? 24. 24. Y si es hermosa, puede llegar a afectarle emocionalmente, enturbiando su juicio. ¿Qué insinúa? ¿Que vaya a ver a un psiquiatra? Para empezar, basta con un consejero matrimonial. Un grupo de encuentro, granjas de salud, un balneario... No necesito ni sus estúpidos consejos, ni su deficiente servicio de vigilancia. Ya encontraré a alguien que sepa lo que hace. Adelante. Si lo busca, encontrará a alguien sin escrúpulos que estará encantado de quedarse con su dinero. Que le zurzan. Comprendo perfectamente su problema. Y, por supuesto, pienso dar la mayor prioridad a su caso. Las personas que contraté eran lo mejorcito de la ciudad. ¿Cómo sé que usted es bueno? Usted no iría a ver a un oculista para que le extrajera piedras del riñón, ¿verdad? ¿De qué piedras habla? Estoy poniéndole un ejemplo. Acudió a un hombre especializado en fraude de seguros, malversación y cosas por el estilo. Y Chapman es un experto en esos temas. Pero... La infidelidad... Es harina de otro costal. En mi larga experiencia, las sospechas de hombres y mujeres sobre su media naranja son invariablemente correctas. Los indicios son variables. Una boca que duda al responder a una pregunta. Un hombro que se encoge al contacto. Unos ojos que desvían la mirada. Cosas que quizá no podamos expresar con palabras, pero que son una señal de humo de que ocurre algo. Y cuando hay humo... Algo se quema. Exacto. Señor Barnes, ¿cuándo fue la primera vez que sospechó que su esposa tenía una aventura? Hace un par de meses. Fue cuando... dejó de... ¿Cuándo dejó de mantener relaciones conyugales con usted? No resulta fácil hablar del tema. Dígame, señor Barnes. ¿Su esposa suele llevar ropa de fácil acceso? ¿Qué? ¿Lleva faldas amplias o plisadas? ¿Pantalones elásticos que se pueden bajar hasta las rodillas? No lo sé. ¿Tiene un negocio de limpieza en seco y no se fija en lo que lleva su esposa? Me fijo en lo que lleva, pero no de esa manera. Pues debería hacerlo a partir de ahora. Señor Barnes, no sé todavía si su esposa tiene una aventura o no. Pero en nuestra profesión tenemos un dicho. Lo que tú no consigas, otro lo conseguirá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Mi ropa interior. Eso ya lo sé. Quiero saber qué es esto. ¿Para qué sirve? ¿Tú para qué crees? Quiero que me lo digas tú. Es para poder ir al lavabo. ¿Quieres saber algo más sobre mi ropa interior? ¡Vaya! ¿Es para eso? ¿Qué pregunta tan estúpida? ¿Para qué otra cosa puede ser, eh? Bueno, yo... Leo, lo has desordenado todo. Cariño, ¿por qué no aprovechamos que estamos solos? Ahora no, Leo. Vamos, ha pasado mucho tiempo. Sabes muy bien que hay que dejar pasar una semana para que puedas desahogarte. No, no, no quiero esperar una semana. Quiero hacerlo ahora. Leo, no, Leo. Ahora, venga. No, Leo, no. Ha pasado una semana. ¿Tiene algo que enseñarme? Para un profesional, con una semana basta. Es lo mismo que me enseñó el otro investigador. ¿Estás seguro? Vuelve a mirar las dos últimas. Con atención. ¿Qué tengo que ver? ¿Que al salir de la iglesia es más feliz que cuando entró? Es normal que se sienta mejor espiritualmente. ¿De qué se ríe? Lo siento, señor Barnes, pero... ¿Qué mujer joven de hoy en día va a misa cada mañana? Ella es irlandesa. Allí es la cosa más normal. ¿Está usted seguro de eso? ¿O es lo que le ha contado su esposa? No estoy seguro. ¿Y este quién es? ¿Quién va a ser? Él. ¿Un sacerdote? ¿Ha perdido el juicio? Se llama padre John Sejak. Es un radical. Le despidieron de su último trabajo por desobedecer las leyes encíclicas del papa en materia de anticoncepción. Ahora vuelve a mirar la foto de su esposa abandonando la iglesia. No puedo creerlo. Compruébelo usted mismo. Hable con él. Así sabrá si es verdad. Padre Sejak. ¿Puedo ayudarle? Sí, sí. Hace poco que vivimos en el barrio y he venido a conocer la parroquia. Para venir con mi esposa y los niños. Ah, un hombre de familia. Me alegra oír eso. Señor... Leo. Leóni. Soy John Sejak. Padre, ¿por qué ha dicho que se alegra? Porque hay muchos jóvenes estresados entre los feligreses y muchas relaciones inestables. Y todos los temas que están relacionados con estas dos cosas forman parte de los aspectos... Perdónenme que le interrumpa. Dígame una cosa. ¿Qué temas son esos? Por ejemplo, el sexo prematrimonial, la infidelidad marital, los métodos anticonceptivos, el aborto, el divorcio... Ese tipo de cosas. Ya, pero cuando yo crecí esos temas eran inmorales. No debían mencionarse. ¿No está usted de acuerdo? Verás, señor Leóni. En mi opinión, la iglesia tiene que reconocer los valores contemporáneos y los problemas actuales. De lo contrario, dejará de tener valor para la gente. Mi objetivo es restablecer la iglesia católica y convertirla en un órgano vivo, exultante, de vitalidad, que emane vida. Quiero aceptar a las personas tal como son, con todos sus problemas contemporáneos. Acogerlas en mis brazos cariñosamente y decirles, oye, acéptate tal como eres. Discúlpeme, tengo que escuchar una confesión. Perdóname, padre, ¿cómo se llama la prenda que lleva? Es una sotana. ¿Por qué lleva sotana en vez de traje? Porque es más cómoda. Eso sin mencionar el hecho de que a veces resulta práctica. Discúlpeme. Hola. Hola. Ya estoy con usted. ¿Qué tal si empezamos? De acuerdo. Me alegro de volver a verla. Yo también, padre. Perdóneme, padre, porque he pecado. Mi última confesión fue la semana pasada. Y desde entonces he tenido pensamientos impuros. ¿Y qué pensamientos tuviste? Que soy una mujer impía. Que no vale nada ante los ojos de Dios. Oye, acéptate como eres. Admita los hechos, señor Barnes. Se han confirmado sus peores sospechas. No quiero que la relación entre Bridget y yo se acabe. Todavía la quiero. No soy consejero matrimonial, pero yo diría que la relación ya se ha acabado. Al menos en las presentes circunstancias. ¿Por qué ha vuelto a verme? ¿Qué es lo que quiere exactamente? No le entiendo. ¿Por qué no lo dice de una vez? ¿Quiere que el sacerdote muera? Sí, es verdad. Quiero verle muerto. Quiero que le peguen un tiro en el oído. Y también que Bridget esté presente. Ese es un tema muy serio, señor Barnes. Olvídalo. Pero se puede hacer... ...si tiene el dinero. ¿Cuánto? Una parte de lo que le costaría el divorcio. 50.000 dólares para los ejecutores. Trato hecho. Y otros 50 para mí. Tendrá que pagar por adelantado depositando el dinero en el lugar que yo elija. Una vez haya salido por esa puerta, no quiero volver a oír hablar de usted nunca más. Procure hacerse notar en su trabajo cuanto le sea posible. Salga mucho, vea a gente, intente llamar la atención. Y olvídese de esta charla. De acuerdo. Pero ¿cuándo será? Dentro de una semana, dentro de un mes. Nunca se sabe. ¿Qué contesta? Un tiro. En el oído. Bien. ¡Dale! ¡Sí! ¡Dale! 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 No me lo perdería por nada del mundo No, señor Qué bueno ¿Qué? Oh, no lo tengo Este domingo el padre Seyac hablará sobre acéptate como eres Lo que tú no consigas, otro lo conseguirá ¿Cómo aliviar el peso de un feligrés estresado? No puedo hacerlo ¿Cómo aliviar el peso de un feligrés estresado? No puedo hacerlo Padre, ¿está ahí? ¿Padre? Un momento, por favor Enseguida estoy con usted Perdóneme, padre, porque he pecado Mi última confesión fue la semana pasada Dime ¿Qué pecados has cometido? Si quieres que te dé la absolución, tendrás que contarme tus pecados He sido mala No He sido una esposa terrible He mentido a mi marido Y le he causado mucho sufrimiento ¿En qué le has mentido? En las razones por las que no cumplo con mis obligaciones conyugales ¿Qué razones son esas? He intentado decírselo muchas veces, padre Pero me da miedo que no lo entienda Verá Mi madre murió durante el parto Y yo tengo tanto miedo de quedarme embarazada Y que me ocurra lo mismo que... Espera Espera un momento ¿Era por eso? Sí Estoy profundamente arrepentida Y estoy preparada para hacer un acto de constricción Si me perdona y me da su bendición No lo hiciste No lo hiciste Leo Princesa ¿Eres tú? Soy yo, Birchen Venga, vámonos de aquí Leo Leo Leo, ¿qué hacías en el confesionario? No importa, no importa Olvídalo, amor mío Todo está perdonado Te quiero Apártese de ella, padre Un momento, no se precipite No es lo que usted cree ¿Ve esto? Pues no, no soy sacerdote Soy el hombre que le contrató Y ya no le necesito Puede que... En el oído, padre Leo 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 No No Leo No ¡No! 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 ¡No!